Cada familia es un mundo, pero esta es un programa, Roberto, Tamara, Homero, hasta las dieciséis, en la pop, ciento uno cinco, la vida al aire. Y llegó el momento, uno de los más esperados del planeta, el genio boidiota, el locutor más prestigioso del mundo del espectáculo, señoras y señores, fuerte el aplauso para Héctor, Rosy. Gracias, Felipe, querido. Él es el número uno, el showman de pop radio, el que trae todas las primicias del espectáculo, Andy Cementi. Hola, Héctor, Rosy, gracias por la presentación. Ya nos amigamos con Héctor, arreglamos todo con él. ¿Areglaron los pollos? No, lo tuvimos que hacer la técnica legal de extorsión. Primero, la extorsión nunca es legal. ¿Cómo que no? No hay una técnica legal porque no es legal. No, sí, hay cosas que si él no está haciendo algo ilegal, pero vos le podés extorsionar con eso, sí. ¿Cómo? Dame un ejemplo. Y, por ejemplo, si él le está haciendo algo que no es ilegal, pero que quiere que nadie sepa. ¿Cómo? ¿Cómo algo que no es ilegal, pero no quiere que nadie sepa? Claro. Ahí vos estás haciendo algo ilegal. Él hace... Él hace... Estás extorsionándolo. Porque él hace... ¿Pero qué hace, Male? Samba Mayumana. ¿Qué? Él hace Samba Mayumana Zunguera. ¿Qué es eso? Es un baile, me parece, ¿o no? Es una zunga leopardo increíble. Y nosotros le firmamos y le decimos que si él... Ah, él no quiere que la gente sepa. No hace las voces para presentarme, yo le muestro a todo el mundo. Pero, para, ¿tenés chequeado que es él? Que es Héctor Rosy. Ah, o sea, él hace algo, una danza, por ejemplo, que no es ilegal. Claro. Entonces la extorsión no es ilegal, porque yo le estoy extorsionando con algo que no es ilegal. No importa. No, no importa. No se importa que es ilegal. Mirá, a mí me van a enseñar de leyes, querida, porque yo, en la University de Gómez Rinaldi, aprendemos de todas las cosas. ¿De leyes también? Ah, porque se tienen que cubrir de qué puede. Claro, porque para ser parelista de espectáculo, tenés que también poder hablar de leyes. No, pero tienen que saber más o menos con qué pueden decir que no, para que nos los denuncien. Eso es verdad. No pueden sentarse en un programa de espectáculos y decir cosas que no son reales, porque te puede denunciar el oso. Podemos decir lo que queremos, porque somos periodistas. Sí, pero si no es verdad, si estás dando información falsa. Pero yo tengo una libertad de expresarme. Pero si vos me estás manchando, por ejemplo, decís que Felipe, ayer estaba matando gatitos en la calle, y es mentira, vos le estás manchando la imagen, él te puede demandar. ¿Entendés si vos decís algo? Acá se gatito en la calle, Felipe. No, no, no. No, no. No, no, no. Vamos a hacer una... Una entrevista íntima con Felipe Pétina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aplausos. Se la ganó, hoy se la ganó él. No, se escupe, no, 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 no. No, 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 no traigas gente que no se escupe. No, papá, vieja estúpida, se le cayó un diente encima, no, no, bueno. Siempre, siempre trae gente rarísima, que justo nos odian lo que trae. Se me da un asco cuando hace la meada, me da una... Ay, sí. Me imagino una vieja meada y como que, ¡ah! Bueno, contame, Felipe, ¿por qué estabas matando gatitos en la calle, como dijo tu hermana? No, no, no. No dije que mató gatitos. ¿Es verdad, Felipe, que vos le atentaste mucho a otra gente que hace también show de Michael Jansson? ¿De quién? De Michael Jansson. También hay un imitador de Michael Jansson también, como vos, que vos le hiciste cosas malas para que él no pueda hacer el moonwalk. No, no, no. Ah, eso lo dice bien. Hay otro imitador que yo lo ayudé y todo. A uno, pero hay un montón. Y hay otro, acordó de... Tal vez tiene razón, Andy. No hay mucho en Argentina, ¿eh? Me parece que soy el mejor y el número uno. Justo me está escribiendo. Con humildad. Con humildad. Con humildad, ¿no? Siempre con la humildad de esto. Me está escribiendo acá otro imitador. Felipe Petinato me arruinó la vida. No vamos a decir su nombre para protegerle. ¿Es vecino tuyo? Es vecino mío. Ah, de lugar, ¿no? Sí, él hace imitaciones de Michael. Sí. Muy buena. ¿Vos lo viste? Pero él está un poco excedido. ¿Excedido qué quiere decir? Y al Rolly se llama. ¿Cuánto pesa? ¿Excedido de peso? Pesa 141 y mide unos 60. Ah, eso es. Entonces no es el doble de Michael Jackson, es el triple de Michael Jackson. Mira, mira vos, mira, escuchalo a Rolly, mira, denuncia por gordofobia, ya te está llegando ahora la primera carta documento. No, bueno, no. Está bueno porque este se mire solo, va solito. Vos podés decirlo. Él ve el pantano y va solito, solito, va derechito. Pero vos podés decir lo que querés. Ni siquiera necesita que yo le haga la trampa. Porque sos periodista, podés decir lo que querés. No dejes que te lleve a decir cualquier cosa, vos negá todo. ¿Qué dice Rolly? Título Felipe Petinato, los gordos no pueden ser de Michael Jackson. No, no dijo eso. ¿Qué dice Rolly? Y dice Rolly que él se sintió muy deprimido y muy feo cuando le vio a Felipe hacer el moonwalk y dice que le salía mejor que a él y que por eso Rolly se sintió atacado psicológicamente. Ah, bueno, no, entonces no le hizo nada. ¿Está diciendo cualquier cosa, Rolly? No, es que dice que le cagaste un evento. Ah, ¿lo habías contratado? Sí. ¿Y qué pasó? Dice que era a poquitos metros de Atalaya, llegando a Mar del Plata. En una parada de camiones que Rolly tenía su espectáculo ya armado. Ah, ¿lo habían contratado, cerrado todo y que llegó Felipe antes? Sí. ¿Eso lo hiciste? Eh, que era, el espectáculo de Rolly era el Michael Jackson gordito. Ah, les avisa él igual. El Fat Michael. Si les avisa está bien, no es que le dice, no le dice soy igual y no soy igual. Y resulta que le bajaron el show y le llamaron a Felipe Petinato. Ah, feo. Pero, o sea, lo que sentimos que vos haces es que como que googleás a ver quién hace show de Michael y vos te ofreces más barato. Ah, eso es un... Eso, bueno, no sé si... Eso no se hace. Pero tampoco es ilegal eso. No lo he hecho, pero no es mala idea igual. Claro, no es mala idea y no es ilegal. No es lo mismo que extorsionar a Héctor Rossi. O sea, no está mal lo que hace. Dejalo. Si me metes en tu show o a hacer algo así, en la presentación o algo, cortamos acá. ¿Sos bailarín? Cortamos mi mierda. Sí, soy lo que vos quieras. ¡Exorsiona! Dale un puesto ya. ¿De qué puede hacer? ¿Puede hacer un thriller de... de zombie o algo así? Dale uno de zombie. No, no, asistente de... de... asistente de coreografía. ¿Podés hacer eso? Asistente de coreógrafo. ¡Odio! ¿Y qué tiene que hacer? Asistir al coreógrafo. Hace todo. Hacer EG, de Ja, de G... No, pero no tiene que bailar el asistente. Habían de Gubián, de Gubián. ¡No bailan! Y no, está haciendo cualquier cosa, no era así el paso. ¡Dice, me lo sé! ¡Cachate, borracha inmunda! ¡No era así el paso! ¡Cachate, que me ponés en pedo con el aliento, chavo! Cosas demoníacas. Sacá estas cosas demoníacas. No, ¿cómo hacer EG cosas demoníacas? Hacer EG cosas demoníacas. ¿Podés dejar de ensuciar a Felipe, por favor, Andy, y volver a...? Está bien. Que bastante sucio estoy, me limpio con tu suciedad. Se ensucia solo, déjalo. Se queda más limpio después de la entrevista. Claro. Vamos a la oficiante y les cuento rapidito las noticias, bien rapidito. No. Biscochos Néstor, los mejores bizcochos. Biscochos con poder, bizcochos con amor, el bizcocho más votado por el pueblo. Biscochos Néstor, duran para toda la vida. Próbalos con mate, con café o con milonga. Lo que vos quieras, acá nadie te juzga. Biscochos Néstor, el bizcocho argentino. Biscochos Néstor no tienen fecha de vencimiento porque vienen sueltos, pero suponemos que en algún momento vencen. Gracias, bizcochos Néstor, maravilloso lo que están haciendo con el mundo y la industria de los bizcochos. Dura toda la vida, bizcochos. No, lo de Néstor es una casualidad. No, callate vos, es una casualidad lo de Néstor. Acá, la clase maestra de Jimena Varón sobre las fotos hot en las redes. La clase maestra del sistema. Y si a todos nos gusta bebotear en las redes, sobre todo a vos. Sí. Maraña, bananera que está todo el tiempo, todo el día beboteando. Acá, Jimena Varón dice... ¿Qué? Eh, para, Jimena Varón apeló a su experiencia en fotos sensuales en las redes sociales y le dio consejos a Pampita y a Guillermina Valdés. Ah, que ya no son tan beboteras. Que no son tan beboteras, son más de la familia, del hijito, de tener un hijito adentro de otro hijito, adentro de otro hijito, adentro de una cajita, adentro de una cajita, adentro de un muelecito, un hijito chiquito. Andy, ¿por qué? ¡En un carrito, los hijitos, los bebitos! ¿Por qué odias a los bebés? Odio a los bebés. No, bueno, no. Y ellos no vieron a mí, siempre me miran mal, me hacen así con el dedo más. Siempre. Tengo una guerra eterna con los bebés. No sabíamos ese dato. Pero escuchando cómo contás lo de los bebés, se nota mucho que odias a los bebés. Y sí, los odio. Por eso tuve guardería mucho tiempo, para poder vengarme. No, no, no. Acá hubo una... Acá... Casi estudié maestra jardinera para poder vengarme todos los días. Yo también estudié. Acá hubo todo un debate. Si uno es hot, es hot en pareja y no en pareja. En pareja también se muestra la carne. Que el otro venga rajando, diga qué hace esta desnuda, voy ya para allá. ¿Entendés? Se muestra la carne y que el otro venga corriendo y que diga, me calentaste por la foto, voy para allá, ¿entendés? Incluso en pareja, claro, el novio. Yo a mi chico le mando privado y también muestro a la popu para que vea. Dice ella. No hay que dejar de mostrarse. Y dijo Ximena. Ximena Varao. Yo lo voy a implementar. Me dio unos consejos que voy a empezar a poner fotos hot en redes, dijo Pampita. Dijo, voy a dejar a mi chiquito, todos los chiquitos que tengo en una cajita, en un mueblecito. Y las cositas de los chiquitos. Y voy a empezar a hacer fotos hot. Voy a dejar de odiar a los bebés, de verdad. Ay, es que no se odia. No, no, basta. Por eso bebé, parecen borrachos, los ve como caminan así, parecen un borracho. Bueno, aprende. Para esa aventura en pañales, gran tres borrachos caminando por la casa. Y bueno, sí, aprenden a caminar. Te digo que un bebé. Anda a laburar, nene. No, no, bueno. No, no. No entiendo tu odio con los bebés. Vos también fuiste un bebé. Odio a los bebés. Vos fuiste un bebé. Yo cuando era bebé, mi mamá, la Rita, ya me ponía a anotar las claves de los cajeros de la gente. Ah, por eso no tuve infancia. Yo anotaba adentro. Yo tenía todos los números de las claves de los cajeros adentro del carrito de bebé en el techo. Ah, claro. No tuviste infancia. Ese es tu odio. Y tu rencor. Escuchá, vos eras igual a Angélica. Yo lo voy a implementar. Igual. No recuerdo el nombre. Es que yo también muestro la popu, pero no para que el otro vea que otro me pone like. Me parece un montón, dijo Gisermina. Gisermina muestra. A ver, fíjate a ver si tiene ahí alguna hot Gisermina. No, no es tan hot. Gisermina Valdez subió así la otra vez arriba de una cabilla. Es la esposa de Tinelito, ya es así. Sí, claro. La junto, claro. Pública. Obvio, Guille Valdez. No, no, no tanto, no tiene muchas. Es más de hijitos. Claro, bebito, hijito, lo bebito. ¿Sale bikini también? Tiene cuatro hijos. Lo bebito, todo contentito, lo bebito. Muy bien, muy resentido. Yo odio a lo bebito. No tuve infancia. Más bebito con plata, los odio los bebitos. Ah, estos son bebitos con plata, sí. Yo voy mucho a la plaza y les pongo la traba, ¿viste? Les aceito el tobogán. No. Bueno, no, no, no. Les ponía un poquito de aceite al tobogán, así. Buenas los bebitos, se dan contra el cordón. No, no me parece. No, es muy violento lo que estás contando y no lo tenés que contar. Otra cosa que odio, más de los bebitos, cuando dicen, mira mami, mírame, 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 y estoy tirando un tobogán. ¡Guau! Para decir tu soleil. ¡Qué pedazo de talento! Te tiraste un tobogán, anda a cagar. Pero... Pero anda a laburar. Cuando son chiquitos es un montón que se puedan tirar el tobogán. ¿Cómo va a ir a laburar a los dos años? Pero anda a laburar, que ya tenés dos años. Ya tenés dos años. ¿Qué no? Muchos ya estaban laburando a los dos años, ¿sabes qué? Eso sí, hay gente que sí. ¿Cómo? Sí, barrida. ¿Cómo es la cartera de cocodrilo y oro que le regaló Icardi a Wanda? ¡Ay, a ver! A mí me encantan los cocodrilos de oro. No, no hay cocodrilos de oro. Wanda Nara compartió en sus redes sociales el último regalo que Mauro Icardi le hizo. Publicó, este también me generó una envidia muy potente en el corazón. No, no, bueno, no. Publicó la secuencia en donde descubre la icónica Hermes Birkin. Es bueno, Hermes. Hermes. Hermes Biner, debe ser. Hermes, 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 Hermes Birkin. Hermes. Una exclusiva cartera valuada en 380 mil dólares. No, no puede ser ese el precio. No puede ser ese el precio, hermano. Se pueden fijar, no puede ser. 380 mil dólares me compro Uruguay. No, no puede ser, no puede ser. Me compro todo Chile. No está bien que muestren esas cosas. No, no, es terrible. Está completamente confisionada en piel de cocodrilo blanco. Con hebillas de oro de 18 kilates. Es súper fina y exigente. Súper fina. Bueno, sí, si es para gente que tiene ese dinero, debe ser o no. Sí, sí, claro, porque cuanto más plata tenés, más fino sos. ¿Pero qué hace la cartera? Y para poder acceder a esta cartera es importante cumplir ciertos requisitos. Sí. Primero, tener la cabeza quemada como una croqueta de horno. Ser cliente habitual de la mansión francesa y tener acceso a una lista de espera de al menos dos años para poder adquirir el bolso, que después el bolso se usa para guardar cosas. Normal. Sí, no te hace más linda, no te hace más nada. No te hace más nada. No fabrica churros o nada. O sea, él la encargó hace dos años, ¿ya sabía que se iba a mandar una cagada o cómo fue? Sí. A mí me gusta más, ¿sabés dónde compro todo? En el aule de la Nani. ¿Cuál es el aule de la Nani? ¿De la Nani? No, no, ¿viste? ¿De Mariana Nani? Claro, en Lugano está Nanilandia. Ah, increíble. ¿Nanilandia? Claro, Nanilandia. Y ven de que todo lo que ella se fue comprando cuando era botinera. Todo lo que ella se iba comprando y que ahora tiene que reventar para devolver los alquileres. Y está ella, en Nanilandia está todo lo que ella compraba cuando el pájaro le iba bien. Claro, no estaría mal, ¿eh? Como Roberts. No estaría mal que haga eso. ¿Dónde jugaba el pájaro de Nani? Cuando jugaba en el... ¿Por qué eso? Cuando jugaba en Europa, ¿viste? En el Ranger, claro. Cuando jugaba de once en el Ranger con la camiseta azul. Me encantaría que haga eso, Nanilandia. ¿Me podés contar la charla que subió Wanda con Ana Rosenfeld? ¿Qué? ¿Cuál es? No estás tan informado. Con este dictamara Petinata nos va a contar hoy algo increíble, como en la charla de Wanda y Ana Rosenfeld, nuestra amiga íntima Ana Rosenfeld que nos sacó una casa. Es verdad. Nos debe una casa y media, Ana Rosenfeld, una casa y media nos debes. Es verdad. Ana Rosenfeld, cuando me quede en la sheca te voy a llamar a vos a ver que me dé un departamento. Bueno, Ana Rosenfeld, sube una charla con Ana Rosenfeld que Ana le dice, Juan, mandame firmada cada hoja. Ahora firmo, le pone Juan. Y Ana Rosenfeld le pone, te voy a regalar una lapicera, las estrellas firman contratos. Y Wanda le pone, ¿cuánto firmamos esta semana? Qué increíble. Uno más importante que el otro. ¿Y qué le dice Ana Rosenfeld? ¿Qué le dice? Después de mi cumple, vos, Zaira, Nora y yo, voy a abrir el champagne Cartier que traje de Miami. Ay, qué lindo, qué fino y qué exigente que es todo. No se viralizó, la subió Wanda a la charla. Para decir que se vienen cosas importantes y que firmó muchos contratos, por lo visto. A mí me gustaría un Cartier. Con Ana Rosenfeld. Esos colores, esas terminaciones que tiene el Cartier en paladar. No conocés un champagne Cartier. No sé qué es lo que escuché en la tele. No sabemos ni lo que es un champagne Cartier. Escúchame, con Ana Rosenfeld, ¿qué es lo que se puede firmar? ¿Qué es lo que se puede firmar? ¿Qué es lo que puede firmar con Ana Rosenfeld? Son cosas que... Son cosas que... Ahora le decís que está muy tan inteligente a la borracha. No, como... Una cosa de clave, firmar... Contratos laborales que ponés tu abogado... Pero bueno, la gente muy millonaria ponés tu abogado. Son cosas malas. No, no. Maldades. No, 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 siempre que es laboral también ponés tu abogado. Claro. Si son gente bien, nosotros no. Cerraron buenos contratantes, bueno, felicitaciones a toda la buena Nara y a toda la vida buena que llevan, no tengo nada en contra de eso. Pero tienes cinco hijos, ¿no te molesta? No les pase nada. Bueno. Y tienes cinco bebitos. Ojalá no les pase nada. Y tienes cinco bebitas entre bebite, bebito todo lujoso, bebito todo feliz, bebito todo pañalado, con pañal rico, pañal... Bebito rico. Le cambian el pañal cuatro veces por día. Yo con la Rita me tenía que sacar el pañal, lavarlo y volví a ponérmelo yo, querida. Ay, no, tristeza. Con razón, pobre Ana. Cada familia es un mundo. Pero esta es un programa. Esta es un programa. Roberto. Tamara. Homero. Hasta las dieciséis. Hasta las dieciséis. En La Pop. Asiento uno cinco. La vida al aire.